hola amigos de youtube en esta entrega quiero mostrarles cómo tener un whatsapp plus y tener dos whatsapp a la vez en un solo teléfono procedemos a mostrarles cómo tener dos whatsapp uno diseñado puedes descargarle tema puedes modificarlo puedes escultar los tickets podemos ocultar cuando ven tu mensaje cuando tú ves los mensajes de los otros pero no ellos lo tuyo o sea que tú te das cuenta si ellos leyeron tu mensaje o no empezamos lo primero que vamos a hacer es que vamos a descargar el archivo que está en el link que está abajo la descripción del vídeo y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en google chrome en computadoras en datos en teléfono de la misma manera el link funciona en todos modos lo vamos a copiar y lo vamos a pegar ahí vemos que está cargando y le damos o abrir en la aplicación o abrir en el navegador ya tú decidirás de qué manera de cargarla si le das a abrir en el navegador te va a descargar desde el navegador o abrir desde la aplicación de mega una vez esté cargado el apco lo vamos a instalar ya yo lo tengo descargado y lo tengo instalado o sea que ya yo no tengo que hacerlo por ese motivo mira la aquí me aparece la aplicación y de seguido seguimos procedemos a instalar después de la instalación vamos a tener lo que se llama whatsapp normal nos vemos revisamos verificamos mira ahí está mi whatsapp normal está normal con una diferencia puedes modificar lo tanto que puedes descargar hasta tema te muestro aquí vemos el que dice descargar temas descargar temas le damos a descargar temas y podemos descargar el tema profesionado si queremos hacerlo a nuestra manera lo hacemos a nuestra manera ahí vemos este de iron man de reality de muchísimas cosas más vamos a aplicar el de iron man que es un ejemplo visual para que ustedes puedan entender lo que les estoy explicando para aplicar este modo tiene que reiniciar perfecto reiniciar ahora aceptar ya vemos que nuestro whatsapp cambió totalmente su forma de antes mira los tips como te lo pone mira la forma mira todo mira observa ahora para cambiar nuestra privacidad y poner ocultar el título ocultar el título ocultar online y azul es segundo ti escribiendo grabando micrófono azul ocultar visto en estado senable artist todo a la misma vez y es de una manera mucho más fácil espero amigos le haga interesado y le haga ayudado mucho el vídeo para poder estar más actualizado en lo que decimos y poder ocultar el whatsapp cada ciento tiempo te pide una actualización y se actualiza si le das a estar solamente sin necesidad de seguir más paso y procedemos ya les doy mis gracias amigos no olviden suscribirse darle like al vídeo si les gustó si no les gustó espero no no se sientan un poquito mal conmigo porque es mi primer vídeo y no quiero que vayan a tener interferencia ni que se vayan a molestar porque al gastar haría de un poco o algo así muchas gracias amigos no olviden suscribirse gracias